Ay que no quiero saber Pero que paliza de correrse te va Es que es increíble, yo quisiera que vas y corriera así Si, pero como no queremos que ladre Yo casi quiero que no corren nada Es que además va como a pierna Está como por la jungla Si, yo creo que efectivamente Le está contando a la pobre moverse Como para pedir que corra Esta cena se cae buena Oye vas, debería, debería un poco de... Un poco de... ¿Cómo anda? Jajajajaja Es que parece que está pisando mierda Se te da cuenta que hace así Toca y es como así que me gusta Ay que bueno Jajaja Que bueno Jajaja